La carpa de Melquiades los está esperando. Estamos con biología, matemáticas, física, química. Traemos cosas del espacio. Traemos un lugar tan distinto que si pones las manos, se te erizan los pelos. Tenemos el 8% de nuestra selva vallecaucana hecha un pedacito. Ven, ven a la carpa de Melquiades. Te estoy esperando, nos vemos. Y si no nos vemos es porque simplemente soy una historia más.